¡Eso era antes, señor Adolfa! Ahora usted es muy famosa, y todo el mundo sabe que es una mujer. ¿Qué haríamos sin usted, sirena, en este pueblucho de Morondanga? Por más ciudad a la cual quiere aspirar, Ciudad Bella no deja de ser un pueblo, y las demás diseñadoras no se comparan a usted. ¡Muchas gracias por el elogio, señor Adolfa! Pero si es la verdad, sus diseños son exquisitos, sirena. Las demás no pasan de ser unas costureras de barrio. Me alegro que usted esté conforme con lo que lleva, señor Adolfa. Bueno y bien, ahora hablemos del dolor. ¿Cuánto duele? No la entiendo, señor Adolfa. ¿Cuánto le duele a la billetera este hermoso vestido? Señor Adolfa, no puede decir eso. Es un vestido hermosísimo. Cuesta dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? Para usted no es nada, señor Adolfa. Está bien. Los pago con gusto. No le queda otra alternativa, señora. Además, si esta noche usted tiene una cena familiar con esa gente millonaria, tiene que lucir espectacular. Sí, seguramente. Porque me dijeron que esa Marta Forti es una arpía. Y no quiero verme mal. Jamás voy a permitir que esa mujer me opaque. Nunca, señor Adolfa, nunca. Su look alemana es impresionantemente inopacable. Gracias, sirena. Muchas gracias. Voy a cambiarme y me marcho a mi casa. Pero qué tacaña. ¡Quejarse por dos mil dólares! Paula, ¿qué pasa? ¿Por qué me traes acá? Gerardo, es que no quiero que nadie escuche lo que quiero decirte. ¿Pero de qué se trata? Te veo preocupada. Maggi nos descubrió. ¡Nos descubrió! ¿Qué? Sí. Descubrió que entre vos y yo hay algo. Que nos entendemos a escondidas de todos. Y a escondidas de mi madre. ¿Pero cómo hizo eso? No lo sé. Pero nos tomó fotografía. ¡Nos tomó fotografías! ¿Estás segura? ¿Vos viste esas fotos? Claro que las vi. La muy descarada. Me refregó las fotos. Sí. Nos tomó las fotos. Y además, nos grabó. Tiene grabaciones sobre nuestras conversaciones y esas fotografías. ¿Y qué pide a cambio? No lo sé. Me dijo que más adelante me lo hará saber. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos a ver qué quiere. Y de acuerdo a eso, vamos a buscar una solución. Quédate tranquila. Que si yo la tengo que hacer desaparecer, la mato. Mi amor, ¿pensás tomar a esa mujer como secretaria? Sí. Sí. Sabe muchísimo de alta costura. Recuerdo haberla visto en la fiesta de casamiento de Lorenza a los Picos Pardos. Estaba sentada sobre una mesa vestida de sirena. Lo sé. Ella me dijo que antes trabajaba contratada para espectáculos privados. Y me avisó que se encontraba en la casa de Lorenza a los Picos Pardos, pero que no es amiga de ella. Sirena, lamento mucho que en esa fiesta hayas perdido tus poderes. Tanto Lorenita como yo los perdimos en la batalla que tuvimos ambas. Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Que a las dos les haya pasado lo mismo. Creo que fue un cortocircuito telepático. Pero bien. Vino bien para todos. No sé. Carl, querido. ¿Qué? No nos va a pasar nada. Todo va a estar bien. Yo no le tengo miedo a Lorenza a los Picos Pardos. Ni tampoco a Lorenita. Sirena, ahora que Lorenza está hospitalizada y que Teresa volvió a retomar el poder, creo que nadie corre peligro. No lo sé. ¡No lo sé! Me voy a ver a mi hija Cinderella. Tengo que poner un negocio con ella. ¿Nuevamente están en eso? Si ella no tiene trabajo. Yo tengo una idea. ¿Cuál? Que ponga acá en casa. Un instituto de inglés. Bueno, no estaría mal. Cinderella lo habla perfectamente. Decile que venga a hablar conmigo. ¡Que tengo una gran idea! Bueno, esto es lo mejor que encontré. ¿Qué les parece? Mamá, está espectacular. Es muy lindo. Vas a lucir perfecta esta noche. A mí me gusta, pero creo haber visto un modelo muy parecido en el cuerpo de la señora Lorenza a los Picos Pardos alguna vez. ¿Qué? ¡Pero qué asco! No quisiera parecerme a ella en lo más mínimo. Ya tenías que meter la pata vos. Mamá, vos sabés que Federico siempre es exagerado. Nada que ver. No estoy exagerando. Yo solamente digo lo que vi. Y lo que más me asusta de todo esto es que ojo de loca no se equivoca. Bueno, mamá, será un vestido parecido. Tampoco creo que sea exactamente el mismo. No, por Dios, porque si no lo incinero, mira. Hablando de Lorenza a los Picos Pardos, me enteré que Daniel quiere volver con ella. Por Dios, pobre tipo, está enamorado de esa víbora. Daniel Gómez, el medio hermano de mis hijos. Él quiere volver con ella. Es el chimento que corre por la ciudad. ¿Y dónde te enteraste vos de todo eso? En mi nuevo trabajo, en la peluquería de la travesti Valeria. Comencé a trabajar ayer con ella y ahí me enteré del chusmerío. Pobre María Justa. Si hay alguien por quien lamento esa noticia, es por ella. Mi pobre amiga. Bueno, Daniel es un estúpido, como todos los hombres. Siempre vuelven con las mujeres perversas. Por Dios. Ay, tendré que volverme perversa para conseguir un novio. Cuñada, con lo linda que sos. No creo que tengas que volverte mala para eso. Tendrías que ser un poco más descarada, tal como Mireya te había enseñado alguna vez. Mireya, no le transmití el mensaje a mamá. ¿Qué mensaje? ¿De qué hablas, Ana? Mireya me pidió que le avisara a mamá que quiere volver a vivir con nosotros a esta casa. Yo estoy de acuerdo. Con nosotras fue buenísima. ¡Mamá! ¿Vos qué pensás, mi amor? ¿Te gustaría que Mireya vuelva a vivir acá con nosotros? Claro que sí. Mireya siempre fue una buena amiga. Tuya, mía, de nuestra casa. Lo que nunca me terminó de cerrar es como alguna vez Mireya era amante de tu padre, mientras tu padre era esposo de tu madre y cumplía con las dos. Eso se llama mente abierta, Federico. ¿Alguna vez yo voy a seguir estando de pareja con vos y voy a tener a otro? Que te quede claro. ¿Qué? Pero, Cristian, Cristian nada. Vos sabés perfectamente que yo soy de mente amplia, igual que mi padre. Así que te voy advirtiendo que dentro de poco o dentro de mucho voy a tener otra pareja más. Porque, ¿sabés qué? A veces con vos me aburro. Cristian. Pero, Cristian. Señora, sus diseños son hermosos, maravillosos. Yo no entiendo cómo... Disculpe que haya escuchado, pero en vez de poner un instituto de inglés, junto con esa chica que es espectacular, muy linda de cara y que tiene un cuerpo maravilloso, ¿por qué no ponen una agencia de modelos? ¿Una agencia de modelos? Bueno, sí, claro. Usted con sus diseños puede hacer desfilar a todas las chicas de Ciudad Bella y ganar una fortuna. Yo puedo ayudarla. Sé organizar esos eventos. No estaría mal. No estaría para nada mal. Pero eso sí, una pequeña observación, señora Sirena. ¿Qué observación? ¿La escucho? Por favor, cambie ese tono de voz. No puede estar hablando así en todo momento. Va a espantar a la clientela, señora Sirena. Es que no lo puedo evitar. No puedo evitarlo. Hablo así desde que nací. Yo tampoco lo entiendo. Creo que son unos calores que me suben desde abajo. Todo el tiempo estoy como si fuera una gata en celo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo.